Suave, como remata tu mirada. Ah, ahora te puedes marchar. ¿Se oyó así? ¿Sí sirve ahí? Ah, caray, ¿viste? A ver. Casi la andamos regando. ¿Cuál fue la primera canción de Luis Miguel? Sí. Ah, caray. Ay, qué padres nos vemos ahí. ¿Qué padres nos vemos? Sí. ¿Cuál consideras, Andrea? Yo pienso que labios de miel. Considero. A ver, yo es la única que no ubico, fíjate. ¿Cuál es la de labios de miel? Labios de miel. Que se le hiciste que se pareciera al mismo look para... Sí, no te fíjese. Para engañar. No te fíjese en las caras. Ahí está fácil. Obvio no nos estamos regando. ¿Cuál es? Labios de miel. Vamos a escuchar todas las canciones después. Sí, vamos a escuchar todas las canciones. A ver, la chica de bikini azul. Primero la chica. ¿Alguien me puede cantar la de labios de miel? Sí, la de... Labios de miel en la madrugada. Labios de miel en la madrugada. Entonces mejor hagamos la de... Pues la chica del bikini azul. De pronto. ¿No crees? Sí, por eso. La chica del bikini azul. La chica del bikini azul, sí. Ajá, va. ¿La incondicional? Sí. Ah, caray, sí. Ahora te puedes marchar, ¿no? Ahora te puedes marchar. Fue como desde que estaba con... Que salía de la noriega en los videos. Ahora te puedes marchar y luego la incondicional. A ver. Ahora te puedes marchar, sí. Y luego la incondicional. Ajá. ¿Será que no me amas? ¿Será que no me amas? Es que yo no ubico la de... Es que yo no ubico la de... Es que yo no ubico la de... Si tú te atreves... Por debajo de la mesa. ¿Será que no me amas? ¿Será que no me amas? Y luego por debajo de la mesa. Debajo de la mesa. Y luego... Si tú te atreves... Y la... Uy, qué bonita canción. Y labios de miel. Ya me mandó a una época de mi vida. Labios de miel. ¿Sería la última? ¿Labios de miel antes? A ver, escuchar. Y luego labios de miel. Es que esa no tengo la menor idea. A ver, así. Bueno. A ver, algún dato, sabiduría y... Pues miren... Solamente para ayudar o para no ayudar. No, para ayudar. No, pero tú eres sabiduría. Si tú te atreves, es de Manuel Alejandro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Labios de miel es la canción con la que cierra Luz Miguel su última gira. Es la última que canta en los conciertos. Cuando salen los papelitos del techo. Exacto, cuando caen los papeles. Esa es la última vez que cerrar de plano para cerrar conciertos. Con esa cierra. Los del... Ignorancia, algo que quiera usted. Yo solo quiero decirle que hoy no puedo concentrarme. porque le veo las piernas, jueza. ¿Yo soy la jueza? Sí. Ah, no. ¿Quién? Ah, eso. No, no le puedo concentrar. Más, más. Dame más. Dame más. Soy niño, pero soy la más. Dame más, chiquita. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos a la jueza. Eso, eso. Se te cayeron cinco pesos. Se te cayó el jabón. Let's go, girl. Se te cayó un billete hecho. Sí. Ya con eso, señorita. Dámelo todo. Dámelo todo. Esa fue mi contribución. ¿Viste? Entonces, ¿cuántos atinados tenemos? A ver, entonces vamos a checar. ¿Cuántos aciertos? ¡Cero y no mataron! ¡Ya atinaron! ¡Oh! ¡Flash! La chica del bikini. Ahí lo estamos viendo. Miren usted. Miren usted. 1984 fue la chica del bikini azul. En el 87. Ahora te puedes marchar. Ahí la... ¡Puedes marchar! ¡Alejate de mí! Bueno, pues ahora nos vamos con el equipo de Burro y Pau. A ver, vamos a ver si logran superar lo que acaban de hacer. Burro tiene conocimiento bismichelesco. Dígame, ¿quién, este... Descúbrame. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? ¿Cuál foto se tomó primero? ¿Cómo dice? ¿Cuál foto se tomó primero? La cuarta, la cuarta foto fue la primera. A ver. ¿Bien? La segunda es la sexta. La que trae la boca abierta, que se está metiendo algo ahí. Pero está cantando, ¿no? Ah, está cantando, sí, sí. Ahora, espérame, Tadito. La de acá, la de aquí, mira, mira ya. Sí, la que tiene la camiseta negra. Ok. Y luego la primera de la corbatita. Pol, ¿tú no habías nacido? ¿Cómo dice? Claro que sí, nene. ¿Cómo es? La de la que tiene la mano en la cara. Sí, ¿eh? Sí. Esta de acá, la última. No, ahí está, ahí es la última. ¿Esta de ahí gordo? No, no, no. No, no, esa es la triste de tu tiempo. Este para acá. Y ese para acá. Y ese ya es. A ver, vamos. Ahí está. Vamos a ver qué nos dice. ¿Cuánto puestas? La ignorancia y sabiduría de Luis Rey y estas fotos. ¿Cuál se tomó primero, sabiduría? Fíjense que, bueno, mi maestra, fíjense que ahora que ha estado él acá, le van a cambiar el nombre, ya estoy hablando así, ¿no? Le van a cambiar el nombre a la ciudad de Guanajuato y le van a poner San Luis Miguel Allende. ¡Qué bonito sería! ¡Qué bonito! Oye, pero la última fotografía se la tomó con un hombre millonario. La última fotografía. Fue a comprar, exacto, frente a un cuadro de botero, fue a comprar a su boutique en Los Ángeles y se tomaron la fotografía hace poco tiempo en Los Ángeles. Entonces, a lo mejor pueden empatar, ¿eh? A lo mejor, yo creo que sí. Sí, sí. Yo creo que podemos empatar. Si acaso hay un error aquí, nada más hay un error. Vamos a checar, vamos a checar. Si tiene mal, tiene mal. Dos errores. Dos errores. Mi hermano, dos errores. Es que en esta foto, Galilea, esta ya es la foto que tiene que ir acá. Dice que yo en el cuadro de botero, esta tiene que ir acá. No, porque ya es la época de no culpes a las tortas, no culpes a las papas. Hay dos, hay dos. O es en la primera, las primeras dos, o es en esta y esta. Yo digo que la primera es la donde se está metiendo algo a la boca y luego la primera es la segunda. No, yo creo que el error está aquí. No, 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 yo digo que el error está aquí. Te voy a explicar por qué no, te voy a explicar por qué esa fotografía. Bueno, tú ya hablaste, déjame a mí, déjame a mí. Bueno, pero lo cambio, lo burro. Nada más que quede claro una cosa, te toca a ti. Yo hubiera cambiado la de la camiseta negra por la de acá. A ver si Paul tuvo la razón que él ya estaba dentro de su padre todavía. No, no, no. Vamos a checar quién tiene la razón, si el burro o Paul. La respuesta es... ¡Como dice! Paul tenía razón. El que menos lo conoció fue el que tuvo la razón. Sí, el que menos lo conoció. Exacto. El que menos lo conoció. Bueno, ¿qué pasó? Es como que el burro estaba pegado ahí todo el día. No, sí. No, claro que sí, ya se habían dado el primer beso. Ya se habían soltado. ¿Qué pasa? En el 85 ni lo conocían, ¿no? No lo conocí. Sí, del 88. Pero como el burro no va borracho. No estuviste en esa foto. La primera es eso, como quiero ser, que fue en el 87. Y la otra es de un hombre más que una mujer que ya es más pacífica. Es más niñito de la... Antes de 20 años. Pues ahí tiene usted, usted, sí, usted tiene un empate. Hubiera sido más difícil si ponen... Bueno, yo creo que ganó el equipo, ganó el equipo de Kathy y Andy, porque sí, no había manera de superar, que fue la primera. Muy bien. Y nosotros seguimos recordando los mejores momentos de Luis Miguel. ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!